Pura retrocumbia Mío, muy niño Sé mío nomás Te haré feliz mi cielo Verás que sí Si un beso tú me pides Más atrás de mí Por eso es que te digo No me eches al olvido Si sé que no me quieres Moriré sin ti Yo te lo pido Tú mi gran cariño Mío, muy niño Sé mío nomás El Baúl de Lalo Por eso es que te pido No me eches al olvido Porque desde esta noche El sol no pierde en ti Yo te lo pido Tú mi gran cariño Mío, muy niño Se mío nomás Te haré feliz mi cielo Verás que sí Si un beso tú me pides Más atrás de mí Por eso es que te pido Por eso es que te pido No me eches al olvido Si sé que no me quieres Moriré sin ti Yo te lo pido Yo te lo pido Tú mi gran cariño Mío, muy niño Sé mío nomás Yo te lo pido Tú mi gran cariño Mío, muy niño Sé mío nomás Mío, muy niño Gracias por ver el video.